La selección argentina goleó a Nueva Zelanda, cierra el grupo de la mejor forma y ya tenemos que pensar en el futuro. Hablemos acerca de lo que se viene con el seleccionado sub-20 de Mascherano. Bienvenidos al canal, soy Ijiaco, como bien saben, y acá estamos para repasar todas las novedades de las diferentes selecciones argentinas y por supuesto estamos haciendo una cobertura bastante detallada de todo lo que tiene que ver con los pibes de la selección. Con aquellos sub-20 convocados para este mundial que la verdad se está disfrutando mucho, más de lo que uno pensaría en la previa. Argentina no llegaba bien, llegaba como eliminada en el sudamericano, clasificada por escritorio y la verdad que están haciendo un buen papel y ahora vamos a seguir analizando algunos detalles, tres claves fundamentales. La primera tiene que ver con el plantel, la segunda con el juego y la tercera con el futuro. Antes que todo les quiero comentar algo importante, estamos preparando el segundo episodio del documental, está bastante avanzado así que suscríbanse si quieren novedades la próxima semana posiblemente ya de la fecha de salida que está quedando espectacular. Me emocioné mucho con el Argentina-México, con lo que pasó frente a Holanda así que pronto van a tener novedades y además algo muy importante, voy a estar en el partido de octavos de final en San Juan el próximo miércoles 31 para repasar todo lo que pase con el seleccionado de Mascherano en su primer mata-mata de la Copa del Mundo. ¿Quiénes pueden ser los rivales? Quédense hasta el final y vamos a analizarlo. Pero van a tener contenido desde la cancha, pase lo positivo, pase lo negativo, ojalá Argentina termine de la mejor manera y nuestro camino continúe hacia la final en La Plata. Pero ahí estará por supuesto el canal siguiendo a la selección argentina. Estoy jugando todo el invicto de Qatar 2021 en un partido, pero bueno, vamos a disfrutarlo mucho. La selección albiceleste tuvo una enorme tarea frente a Nueva Zelanda, pero ya es del minuto uno. Y la primera clave tiene que ver con eso, la cantidad de alternativas que tiene Mascherano es muy positiva. El otro día lo decía, me parece un gran plantel, está muy bien armado lo que es la mitad de cancha hacia adelante, principalmente además de las opciones en los laterales, la selección albiceleste tiene muchas alternativas, querés un 5 más posicional y defensivo para aguantar a esa tamaña cantidad de delanteros que podés ubicar, Tan Longo lo hace muy bien con un laburo sucio espectacular. Querés un jugador que tenga mayor distribución de pelota, mejor control, mejor pegada, la verdad que Redondo es completísimo. Tenés otras opciones como Miramont, como Maxi Perrone también sumándose a la mitad de la cancha. En lo que es la delantera tenés múltiples opciones posibles, con Soble, con Carboni, si no juega Valen ni tampoco Matías, están opciones como por ejemplo Aguirre, Gauto, hoy Luca Romero con un verdadero golazo, otro más que suma en el sub-20 con una habilidad descomunal, un giro que recordaba a un gran futbolista de la historia de la humanidad y después un verdadero bombazo para poder definir frente al arco de Nueva Zelanda. Es un gol fuera de contexto, o sea, no depende de lo mal que pueda estar el rival, que es bastante flojo al igual que Guatemala, sino de la habilidad, los méritos que haga Luca Romero para poder llegar al gol. La verdad que Argentina tiene varios goles así, en donde podemos decir, sí, el rival es flojo, pero la verdad que hay goles que dependen pura y exclusivamente del mérito que haga el atacante para poder definir. Aguirre tuvo su gol, la verdad que varios futbolistas pudieron tener sus alegrías en el día de hoy, Maestro Puch, por ejemplo Infantino. La verdad que en general la selección albiceleste hizo una gran tarea y después se fue despachando con lujos, con habilidad, con técnica individual, con mostrar la superioridad frente al plantel de Nueva Zelanda. Que hay que aclarar, Nueva Zelanda suma su primera derrota en la Copa del Mundo porque ganó en su debut y empató el último partido frente a Uzbekistán. La verdad que las alternativas son muy positivas, Argentina incluso cambió el arquero, incluso entró Barco que no había sido titular, estuvo Román Vega por ejemplo y la verdad que Barco entró para sumar unos minutos antes de los octavos de final, recordemos había tenido molestias, pero además Argentina presentó un equipo bastante alternativo. Número 2, el juego. Me parece importantísimo saber que la selección albiceleste jugó contra dos rivales flojos, Guatemala y Nueva Zelanda no presentaron grandes dificultades. De hecho la selección redondió alrededor de 30 disparos al arco, no todos obviamente entre los tres palos, pero su rival la verdad es que no tuvo tiros al arco, Guatemala el otro día tuvo apenas un tiro a puerta, un tiro al arco, mientras Argentina cerró ese partido con 20. Hay que decir algo, la selección de Mascherano en todo el ciclo es un seleccionado que remata mucho a meta, o sea, tiene muchísimas oportunidades de gol. Después puede convertir o no, en este seleccionado sub-20 del Mundial la verdad que se están presentando todos los puntitos a favor de efectividad como para que la selección termine goleando los diferentes partidos de frente a Guatemala y frente a Nueva Zelanda. El primer partido costó bastante, todavía queda la duda acerca de qué pasará con esos errores individuales defensivos, principalmente de los primeros, te diría, primer tiempo frente a Uzbekistán, si se repiten después en lo que es el encuentro de octavos de final, que posiblemente nos encuentre frente a un rival más potente. Pero la verdad que la confianza que hay, cómo está acompañando el público argentino, lo confío en que está también Mascherano en las diferentes alternativas que tiene, los dos buenos planteles que puede armar, porque la verdad que Argentina tiene buenas alternativas en toda su plantilla como para poder tener diferentes opciones de juego, ya lo dije, con tan longo, con redondo, son dos maneras de jugar al fútbol, está bien ambas, ambas pueden beneficiar a un juego de ataque como el que quiere lograr Mascherano, pero la verdad que tenés varias opciones posibles. Está Belis y Maestro Puig, ambos convierten. Están alternativas por la banda como, por ejemplo, Aguirre, pero está también Gauto, está Matías Soulet, está, por supuesto, Valen Carboni más retrocediendo en la cancha, más como enganche, en zona de enganche, como para poder manejar los hilos de juego de muy buena manera. Soy completamente honesto, en la previa uno tenía muchas dudas acerca de lo que iba a pasar, y yo en la previa lo dije, o sea, la verdad que el ciclo Mascherano, aunque no me parece tan malo como se decía en la previa, sí me parecía que necesitaba un golpe de horno, o sea, una confianza particular en sus primeros partidos, dejar atrás esos errores y empezar a eso, confiar en sus posibilidades, porque había un problema importante de la autopercepción que tenía este seleccionado de Mascherano con sí mismo, mucho derrotismo, errores individuales fatales para un futbolista en general, pero digamos en categorías formativas puede llegar a pasar, pero se venían acumulando muy seguido, estaban en un periodo corto de tiempo confundiéndose mucho conceptualmente con errores individuales que terminaban valiendo puntos para los rivales. Argentina realmente venía complicándose a sí misma, porque era su gran rival, y ahora que de repente cambie todo, incluso terminen los partidos goleando, tirando lujos, disfrutando del fútbol, parece muy positivo, incluso a pesar de las ausencias como Garnach o como Nico Paz. Número 3, el rival. La selección argentina jugará contra el tercer mejor equipo equipo del grupo C, D y E. O sea, es bastante amplio el equipo que te puede llegar a tocar, o sea, el espectro es amplio hasta que se definan los grupos mañana durante el fin de semana. Pero hay algo importante, puedes llegar a tocar, por ejemplo, Italia, Túnez, Israel, son los equipos más posibles, digamos, dentro de las posibilidades que hay, pero algunos, por ejemplo, decían en la previa vamos a perder el partido de fase de grupos como para que no nos toque un importante equipo en octavos de final. Pero creo que no deja de ser una oportunidad, una prueba de fuego para estos chicos que yo siempre pongo los peros antes de hablar acerca de quién puede llegar a tocarnos realmente. Yo siempre pongo el pero en lo que es este mundial. En primer lugar, hablo de... Son pides, o sea, son chicos, están jugando, sí, está la presión, somos el más ganador de la categoría, es un mundial, no deja de ser un certamen importantísimo, el más importante de la categoría y el más importante previo a la selección mayor. Pero no deja de ser también una categoría formativa, jugadores que están en la antesala de la mayor aprendiendo, pueden equivocarse, van a mejorar mucho, hay jugadores que han jugado mundiales pésimos y después han tenido un rendimiento destacado a nivel absoluto. Entonces, hay que esperar, hay que tener tranquilidad, me parece, no hay que volverse locos, pero sí saber que son pruebas importantes. Entonces, por un lado, sacar presión, pero por otro lado, saber que esto tiene importancia para estos chicos. O sea, tienen que aprender también a manejar esa presión de partidos importantes. Y frente al rival que te toca en octavos, que puede ser bastante importante, es una prueba de fuego, porque sabés que si te equivocás, si tenés un error, te volvés a tu casa y podés quedar eliminado ante tu gente, cosas complicadas. Y en segundo lugar, fueron rivales débiles los que enfrentó la selección. O sea, si vos en el primer, en el partido debut, con la presión del partido inicial, te equivocaste, tuviste errores individuales y supiste cómo ir resolviéndolo con el tiempo, ir solventando esos errores, opacar esos defectos con virtudes, con gran juego. La verdad que hay que esperar a lo que pasa en octavos. Pero más allá de eso, como dije hace un ratito, hay rendimientos, hay confianza, hay un cambio de cara completamente increíble respecto al sudamericano. Había mucha desconfianza en la previa, un clima derrotista entre los hinchas o entre la gente que sigue al seleccionado. Mucha crítica a Mascherano, incluso en la previa del Mundial. Y terminar el certamen con goleadas, con gran rendimiento, con buenos puntos a favor, no solamente en la delantera, sino también a nivel mediocampo, a nivel defensa. Aunque sean rivales débiles, suma todo. Argentina ganó mucha confianza. Es un momento completamente opuesto a la clasificatoria en el sudamericano, donde quedó eliminado en primera ronda. Es importantísimo. Entonces, te puede tocar Italia, te puede tocar alguien del grupo de Brasil, Italia, Nigeria, un grupo complicadísimo, tal vez el más parejo de toda la Copa Mundial. Y ahí vas a tener una prueba de fuego en octavos de final, en San Juan, en ese partido del miércoles, en donde estaremos con el canal cubriendo todo lo que pase. Y va a ser una prueba de fuego interesante para estos chicos que, repito, están preparándose para la mayor. Muchos de estos chicos van a llegar pronto a la selección albiceleste de cara al próximo Mundial. No sé, pero posiblemente para el siguiente estén. Entonces, es una camada de futbolistas que poco a poco se va a ir integrando a los campeones del mundo como para poder ganar posibilidades, ganar minutos. Y necesitan demostrar en este torneo también que están para eso. Hay mucho nivel, hay mucho disfrute, que Argentina termine los partidos después de sufrir la previa con goles, con lujos, con disfrute ante la gente. No deja de ser algo recontra positivo. Así que, muy atentos a lo que suceda el próximo miércoles. Este fin de semana ya tendremos la definición del rival, de octavos de final. Ahí estaremos cubriendo todo lo que pasa en San Juan. También vamos a estar, por supuesto, con el documental muy pronto. Y, por supuesto, te invito a seguir todas las novedades de este canal en donde estamos repasando toda la actualidad de la selección a Luis Celeste Mayor hacia lo que es la fecha FIFA del próximo mes. Muy atentos a lo que se viene. Mañana hay video también de el mejor futbolista argentino de la temporada de clubes, en mi opinión. Y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material. ¡Gracias!